Cuando empezamos, empezamos con esto. A ver si alcanza. A ver, ¿dónde tengo yo la imagen mía? A ver. Acá está. ¿Para qué? Supuestamente... ¿Dónde está la imagen? Estoy perdiendo imagen acá. A ver. Bueno, ahí pueden ver el conformado de... de lo que era una parte del corazón artificial. En sí son dos chapitas de titanio, de 0,6. Y a su vez hay un par de soportes más. Pero terminado es esto. Ahí tiene un corazón de 178 gramos de titanio. Es decir, esto es lo que me quedó de ese proyecto con el doctor Río. Así que existir, existiría. No era camelo. Hicimos cuatro de estos, más allá de haber participado en el momento de que hicieron los primeros implantes. Y después no participamos más. Porque si eso se reemplazó por, por este, por Ímero. Y después por tres millones de dólares se le vendió a Alemania el proyecto. Y Argentina dejó de participar en el proyecto PROCOAR. Porque muchas veces nos pasa esto. La debilidad nuestra es muy grande y... Y se vende la tecnología sin ningún problema. Así que espero que el día de mañana ustedes, si llegan a hacer algún descubrimiento, no se ven tan rápido. Defiendan el acervo nacional. Así que bueno. Se los encontré hoy, así que lo dejé a mano como para poder mostrárselo. Bueno, así tengo un montón de otros implantes, pero más adelante se viene más a hacer. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a seguir con el tema. Bueno, los primeros dos puntos o tres. Este para ir, como acá es tan grande. Bueno, ahí tenía la presentación. Bueno, esto es más que nada para aquellos que progresan en la Iglesia Católica por la Pascua. Fin de semana pasada, por 2 de abril. Y volvemos a estar aquí. Te escucho, ¿qué pasó? ¿Quién habló? ¿Alguien habló, no? Hable, no tenga miedo. Bueno, volvemos a estar la presentación esta de empezar desde lo macro hasta lo micro. Porque quizás a mí lo que más me fascinó cuando yo ingresé a la Comisión Nacional de Energía Atómica es a las dos horas y media o tres, me presentaron algo que fue, me fascinó. Después del microscopio me presentaron esto. Esto que ven ahí es un hermoso moscardón, vieron, de esos grandes. Lo importante es que suele haber en el verano, donde hay algo de putrefacción. Y lo importante es, fíjense en cómo son los ojos. ¿Lo ven todo el tramado de los ojos? Se dice que son más de 50.000, como si fuesen espejitos. Están todos centrados a un punto focal. Y ahí es donde tiene la imagen, la mosca, del objeto que tiene enfrente. O en un radio de casi 100, no sé si eran 197 grados, así que podía ver la mosca. Así que ahí está la ventaja que tiene la mosca cuando ustedes la quieren agarrar. ¿Por qué vuela tan rápido? Tiene un dominio de visión mucho más grande que el nuestro. Y este mismo principio es el que utilizan hoy los telescopios grandes que tenemos en los diferentes lugares instalados, para recibir señales extraterrestres. El año pasado, al final, no avanzó ese proyecto, pero yo estaba en el proyecto CUBIT, que es instalar siete telescopios en La Puna, ahí en San Antonio de los Cobres, en Jujuy. Está un poco parado, es un proyecto de Francia, junto con la comunidad internacional, para recibir señales, supuestamente de los 3 y 4 segundos del iniciado del BitPan. Así que fíjense en dónde están estudiando los físicos. Nosotros estamos tratando de entender el microscopio. Estamos tratando de entender el microscopio este, y ellos están tratando de ver otras cosas. Así que, por eso es lindo este mundo de la investigación, y más que nada, meterse en la microscopía de estas cosas. Así que, bueno, es importante que esta figurita, que la pongo varias veces, sepan reconocerla bien, y esperemos que en junio podamos, ya no digo mayo, fíjense que ahora digo junio, podamos ir por lo menos un día al laboratorio a mirar con el microscopio, aunque parece ser que los vientos que vienen no son muy aconsejables. Pero bueno, sigamos avanzando. Bueno, así que por esa razón, yo creo que a las tres horas de estar, haber ingresado a la comisión, en lo que se llamaba en ese momento las microsondas de microscopía, la persona que era mi jefe en ese momento, me invitó a meterme en el mundo del microscopio, y me muestra de ahí, de una cajita que tenía, dentro de un montón de insectos, me mostró la mosca. Y así que, ahí me dejó loco, ver las patitas, los pelitos, los sensores que tiene realmente este bicharraco. Parecirse un cuero, como tiene sostenidos los dos ojos. Así que, bueno, sigamos. Cuando yo solidifico un metálico, comúnmente se empieza a enfriar. Imagínense, no sé, algunos conocen algo de pesca. Imagínense que están haciendo una plomada. Calientan un poco de plomo, arriba de los 260 grados, por ahí. Y el plomo está en estado líquido. Si yo lo tiro sobre un pequeño molde que haya hecho de arena, ese se va a empezar a enfriar desde afuera hacia adentro. Y si yo esa plomada la cortara al medio y le hiciera un buen pulido, casi a nivel macrocópico se vería así como se ve esto. Este es un lingotito chiquitito de aluminio. Esto comúnmente nosotros hacemos ahí en el Centro Atómico Constituyente, con los muchachos que están estudiando en el sábato, Ingeniería de Materiales. Esta es una de las experiencias que hacemos. Aprovechamos, fundimos aluminio y lo volcamos en un crisol. Después se abre este crisol, lo cortamos con un disco de diamante. Es un disco de diamante, es un disquito que tiene 4 pulgadas de diámetro, 4 pulgadas son equivalentes a casi 101 milímetros con 8. Y tiene dos décimas de espesor. Y tiene toda una corona en la parte exterior, de casi 3 milímetros, de un metalizado en oro, y es lo que nos permite cortar en rodajas, como si fuese rodajas mucho más finas que si cortara jamón, para que se den una idea. Y cuando pulimos, limpiamos un poco ese lingote, uno puede ver cómo empezó el enfriamiento de los laterales, de la parte inferior, el fondo, y cómo todo se concentra en el medio. Y en el medio se concentra, no solo todo el nivel de máxima energía de los cristales que se formaron, sino también se forma el rechupe. Y en el rechupe, en la parte superior, es donde se concentra toda la mugre que se tiene de esa aleación que se puso ahí y se preparó. Así que bueno, eso se lo quería mostrar porque ya a poquito tenemos que ir entrando en los metales y pueden verlo como eso. También existen, hoy ya se fabrican, monocristales. ¿Qué significa monocristal? Imaginémonos un bobinado de cobre, adentro tengo un crisol, y yo tengo ya sea un metal, o bien tengo los componentes de una aleación. Imagínense que yo coloco nitinol, quiero tener nitinol, coloco un poco de titanio y un poco de níquel, según el volumen que tenga el crisol ese, si el crisol fuese una cosa así más o menos, si fuese así de grande, yo aquí adentro tengo tirado todo el polvo de níquel y titanio de ser posible bien mezclado y para que sea homogéneo, y después empiezo a calentar con la bobina, desde abajo hacia arriba. Y la bobina va por afuera, pero me va fundiendo todo lo que tengo aquí adentro. Y si yo consigo una velocidad determinada, se empieza a armar el cristal, y ese cristal yo lo puedo hacer crecer, 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 va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llego al extremo de mi molde, y puedo decir que la pieza que logré es un monocristal. Y los monocristales se utilizan mucho en lo que son los álabes de turbina. Originariamente los álabes de turbinas eran de materiales compuestos, con redes cristalinas y todo lo demás. Pero ¿qué pasaba? Había muchos problemas de fisuración. Era mucho el mantenimiento que se debía hacer. ¿Por qué? Porque en las zonas de cambio de secciones, o en las zonas de donde se produce un cambio de sentido de orientación del álabe, ahí eran zonas críticas. Los cristales, por fatiga, empiezan a tener alguna erosión con el tiempo, y empieza a propagarse una fisura. Piensen que un álabe de esto, a las velocidades que va la turbina, y a 13.000 pies allá arriba, 10.000 metros, 13.000 metros, y que se rompa uno y me rompe la turbina, flor de susto, para poder rogar que tengas cuatro turbinas y suspendes esa y seguís funcionando con los demás. ¿En dónde? ¿Qué pasó? Ahí apareció la tecnología de lograr los monocristales. Y los monocristales permitió ese avance, de que se distanció más el mantenimiento, y a su vez mayor confiabilidad. Así que cuando uno compra una turbina Roll-Ross, que son los que tienen en manejo los ingles, se pide comprar la mejorcita. Pero también te venden las de segunda mano, y ya los chinos hoy, tienen una tecnología de fabricación de monocristales muy grande. También con monocristales se hacen, para los que les gusta el tema, las rodajas de silicio para las placas fotovoltaicas. Bueno, y ahí pueden ver una turbina, y los diferentes escalones de la turbina, y dónde están cada uno de los álabes, y para cada uno de esos, tener la tecnología de fabricación de estos, es tener tecnología de punta, muchachos. Por eso a veces cuando uno dice, una cosa es utilizar la tecnología, ser operador de tecnología, y otra cosa es hacerla. Eso te da respaldo tecnológico. Tener respaldo tecnológico significa, ser preponderante en algunas cosas. Así que por eso es lo que se debe luchar un poco. Bueno, ahí pueden ver cómo está el mantenimiento de una turbina. Y también cuando uno habla de monocristales, esto comúnmente es en Nazca, creo que es ahí en Naica, en México. Son esos monocristales que hay, de dolomita o carburo de calcio y magnesio, que creo que por ahí lo pueden haber visto cuando empiezan algunas de las películas de Superman. Se empezó filmando acá, donde teóricamente había sido abandonado el hijo de Superman. De la familia, no me acuerdo el nombre. Así que bueno, ahí fíjense que puede haber realmente monocristales muy grandes que se producen con el tiempo y todo. Bueno, ¿qué me interesa de las propiedades de los metales? Acá tengo la escala que tenía el día de la semana pasada, el martes cuando le dije que había metálicos, cerámicos, vidrios, polímeros, elementos compuestos. ¿Y qué propiedades me interesa? La resistencia, la tensión. Es excelente, es un metálico. En un cerámico es malo. Un cerámico no lo puedo estirar. Pero un metal sí. Yo para eso tengo acá una, la probetita, a ver si la alcanzan a ver bien. ¿Ven la probetita esta? Esa es una probetita de tracción. Esta es la que se pone en la máquina de tracción y yo empiezo a hacer el esfuerzo en este sentido, hacia abajo y hacia arriba y esto empieza a deformarse y hasta que se produce la rotura. Y esto que acabo de decir con el diagrama que puse el otro día y el que les voy a poner hoy es por donde va a pasar la primera pregunta. Entonces, ¿qué importancia tienen los metálicos? La resistencia a la tensión es excelente. La respuesta que tiene a la compresión es mala. La resistencia a la flexión es alta. La resistencia al degaste también es alta. La dureza en algunos es alta y en otros mala. Todo depende de qué material es. La tenacidad es alta, la plasticidad es alta y la densidad de los metales, algunas altas y algunas malas. Y así con cada uno de los otros elementos. Los cerámicos, el vidrio, el polímero, los elementos y concretos y los materiales compuestos. Hoy el mundo trabaja sobre los materiales compuestos. Así que es importante meterse mucho en ese tema. Ahí estoy hablando un poco de las propiedades principales de los metálicos. ¿Cómo es la conductividad térmica? Es alta. ¿Cómo es la propiedad eléctrica? Algunas altas, otras tienen propiedades malas. En velo cerámico, algunas tienen muy baja conductividad térmica, baja propiedad eléctrica y propiedades magnética en los cerámicos a una determinada temperatura puedo lograr buenas propiedades magnéticas. Y lo mismo pasa en el análisis con el vidrio, con los polímeros. Así que así es como uno más o menos tiene que empezar a estudiar los materiales. Ahí, bueno, vuelvo a poner otra vez las propiedades principales y entonces, bueno, por un lado son las propiedades físicas, las propiedades mecánicas que es un poco lo que vamos a hablar en todas las próximas clases. Las propiedades ópticas, las propiedades acústicas, las propiedades eléctricas, térmicas, magnéticas, propiedades químicas, resistencia a la corrosión y propiedades termodinámicas. Esto es parte del folclore que usted va a tener que saber bien de los materiales. Y fíjense en que digo materiales. Entonces, cualquier tipo de material que ustedes representen, ustedes deberían estudiar de alguna forma todo esto. Y de paso van, como quien dice, clasificando o caracterizarlo al producto para saber. Entonces, el día de mañana alguien, supongamos hay dos muchachos, creo que es Coronel y el otro se llama, no me acuerdo el nombre que me escribió hoy también, González, me escribió sobre que quieren trabajar sobre el aluminio. Yo voy a buscar algo que tengo sobre el aluminio, si no por ahí voy a preguntar a Isabel si ya tiene, y mandarle para que vayan viendo cómo se hace un trabajo de investigación de aluminio. Uno quiere investigar sobre aluminios puestos en las aleaciones de los bloques de los motores ahora de los coches y el otro quiere investigar sobre los aluminios aplicados a la industria de la aviación. Con lo cual es lindo que se metan en temas así y que quieran por lo menos tener bien el conocimiento de esas cosas. Lo importante es saber bien y conocer bien las cosas. Bueno, vamos a empezar con las características principales de los materiales. Son características típicas de los diferentes materiales que podemos trabajar. Así que bueno, yo tengo los metales, son sólidos, verdaderos, son cristales, inorgánicos, sintéticos, naturales, son útiles, buenos conductores de calor, de la electricidad, poco resistencia al medio ambiente. Todos los metales, en su gran mayoría, se degradan con el medio ambiente. Es decir, algunos de por sí solo forman propiamente su pasivado, como pasa con el aluminio, pasa con los aceros inoxidables, que rápidamente uno lo corta y con la acción del oxígeno, enseguida el mismo material forma un pasivado que lo protege para la corrosión. Pero eso no quita que con el tiempo la corrosión avance. Lo metálico, la unión entre átomos es metálica, creo que eso lo van a ver, o lo estarían viendo ahora ya con Nora en química, y ver los metales y sus aliaciones. Respetan los cerámicos, son sólidos, verdaderos, también son cristalinos, y no verdaderos amorfes, son inorgánicos, naturales, sintéticos, frágiles, malos conductores del calor y de la electricidad, aunque ahora son buenos protectores del calor los cerámicos. Piensen que todas las naves espaciales para ingresar a la atmósfera o salir, hay todo un frente protegiendo al cohete cuando está ascendiendo, son todas plaquetas de cerámica que a medida que se van llegando a temperaturas altas de 20.000 y pico, se van soltando del manojo como si fuesen una escama de un pino y que se va alargando las diferentes partes del pino de lo que serían los ramilletes más chicos y siempre aparece otro frente. Bueno, eso es importante, cuál ha sido el ingenio del ser humano para saber protegerlo a la salida de la atmósfera y al ingresar. Cuando ingresa el satélite nuevamente a la Tierra, cómo es protegido porque por la fricción morirían como morirían los primeros porque muchos de los primeros no se dijo nada pero hay algunos que desgraciadamente tuvieron que pasar por ahí y morirse para que después empezara a investigar un poco más cómo se hacía el ingreso. Bueno, la unión entre átomos no es metálica cuando no es un metal los cerámicos vidrios mitrocerámicas semiconductores los polímeros sólidos no verdaderos inorgánicos naturales sintéticos útiles frágiles aislantes son no metálicos la unión entre átomos no es metálica comúnmente es un monómero y se multiplica y se forman los polímeros termoplástico termorrígido el astómero según para cada cosa uno va a utilizar el astómero se utiliza mucho para lo que sería aguantadores de transporte de cargas especiales nosotros usamos mucho el astómero para poder usar cuando íbamos transportando los combustibles nucleares poníamos los sensores en las cajas sobre fuellas del astómero para poder amortiguar lo que sería la vibración porque supuestamente nos habían pedido un requerimiento que no debería dañarse la pastilla de uranio según un protocolo de fabricación que tenían los alemanes y los canadienses hasta que un día justo creo que hay uno ahí que se conoce el tema uno de los muchachos hasta que en Conuar se cae un elemento combustible se parte todo el combustible y ahí pudimos determinar cuál era el grado de calidad de fabricación que tenían los alemanes con los combustibles nuestros y también nos pasó lo mismo con la primera partida del CANDU así que bueno esa un poco intencional porque si descubrimos que había pasado con los alemanes dijimos vamos a ver los canadienses y así supimos más o menos esas exigencias que nos pedían a nosotros niveles de terminación y de calidad con una vara muy alta resulta que ellos en su combustible no no la cumplían tanto pero bueno es parte del desarrollo de la tecnología muy bien bueno este es el triángulo común que uno suele presentar dice un cerámico no extremo polímero y metales y en el medio teóricamente están los materiales compuestos los materiales reforzados pueden ser o no ser compuestos aunque en general se los suele estudiar como compuesto por la combinación de diferentes propiedades y de acuerdo a como yo viaje en cada uno de esos extremos de ese triángulo voy encontrando los diferentes tipos de aleaciones que se acercan más a un metal o que se acercan más a un cerámico y lo mismo de los cerámicos hacia los polímeros también como estoy si estoy cerca de los polímeros será más polímeros que un cerámico y siendo una combinación de cerámico con polímero me acerco más por el otro lado me acerco un cerámico bueno esas son las cosas que uno a veces las tiene que estudiar y para esto yo debo conocer las propiedades y las propiedades se determinan mediante ensayos y acá empiezo lo que nos gusta a los muchachos que estamos con los fierros así que bueno uno para conocer un material tiene salidas rápidas la más sencilla que es la que utiliza el gitano cuando vos lo llamás a tu taller y le querés vender toda la cantidad de chatarra que tenés ahí el gitano te compra todo por hierro y muchas veces te llevas se lleva parte de de trozos de piezas de matriz que son especial K o especial de la serie ocho mil o sea ocho mil y pico de la serie cinco mil y pico son materiales muy duros muy especiales para hacer masticería pero el gitano ya la tiene clara y te compra todo dame todo por este te lo paga por hierro eso sí después pone al gitanito con un imán y empieza a separar lo que se pega para allá lo que no se pega va para este otro lado después estudiamos qué es lo que es la otra es obtener el tema de la chispa yo como comento a los muchachos les digo bueno mirá tomamos dos o tres pedazos de trozos de un metal determinado y vamos y analizamos el color de la chispa y de acuerdo al color de la chispa después vemos hacia qué tipo de material más o menos podemos elevar la otra es el pruebo del peso y la lima la lima comúnmente cuando hay materiales con tratamientos superficiales de carburación o nitruración la lima como quien dice resbala por arriba no puede horadarlo con mucha facilidad la otra es la prueba del calor y la prueba del calentamiento la prueba del color digo y la prueba del calentamiento eso es importante que uno con el tiempo cuando conoce los materiales se dedica a hacer todo este tipo de trabajito el de la chispa es fácil yo comúnmente ahí cuando hacíamos el laboratorio yo llevaba un inoxidable 304 llevaba un 1045 llevaba titanio y llevaba cercaloid y entonces de acuerdo a la chispa le decía bueno fíjate fíjate que la chispa del cercaloid es algo parecida a la del titanio pero fíjate como sale que te vas a dar cuenta de las diferencias que hay pero bueno es un poco para saberla si llegamos allá por junio poder asistir al laboratorio vamos a tratar de hacer esa pruebita para que es algo fácil sencilla y la puede hacer cualquiera así bueno vamos a prueba del imán como algunos materiales bases son magnéticos otros no una simple prueba con un imán puede ayudar a seleccionar cuáles son las aleaciones magnéticas hay aleaciones de los aceros inoxidables de la serie 4000 y 5000 que son magnéticas aceros al carbono de baja y media aleación también son magnéticas algunos hierros colados sin ningún problema se pegan fácil excepto el hierro colado químicamente tratado por lo tanto es endurecido ese no lo pegan nunca y una serie del níquel a 20 también es magnética las aleaciones no magnéticas son los aceros al manganeso los hasfield no endurecidos o aceros inoxidables la serie 300 la serie 300 es la serie de los aceros inoxidables para la industria gastronómica el 304 por excelencia ustedes lo van a encontrar en toda la industria láctea la industria de la cervecería de la bebida los licores de los vinos van a encontrar el 304 no al 36L porque ya es muy caro después bueno las aleaciones de aluminio y el cobre y sus aleaciones el inconel el casteloid aleaciones de magnesio zinc y aleaciones de zinc el titanio y aleaciones de titanio le acerca un imán ni se entera que le puse el imán al lado no son magnéticos eso es lo que quiere decir eso así es como uno ya puede empezar a dividir la cosa la otra la prueba de la chispa pues es un método confiable lo importante acá con el tema de la prueba de la chispa más que nada es la calidad y el oficio que uno tiene entonces si uno dice muy bien es un me da una chispa corta tipo estrellita y se termina ahí nomás apenas sale la piedra es un tipo de hierro más que nada comúnmente nosotros los que estamos en la industria decimos mira nosotros con los fierros hacemos esto aunque sabemos que son aleaciones no es fierro puro el hierro puro no no existe existe pero no no es metalógicamente se puede trabajar así que pero si todas las aleaciones uno las trabaja y las aleaciones especiales son las que entran cuando están los aceros y esas cosas y entonces uno ya empieza a ver la otra forma la chispa fíjense que los aceros dulces la da una chispa larga y que se termina haciendo como si reventara si fuese una cohetería que se usa comúnmente para este para fin de año hay otra que es más intensa y más tupida son los aceros de alto contenido de carbono aceros de alta velocidad da otra coloración bueno cada uno da un tipo de si uno tiene mucho oficio estar entre los fierros ya con solo ver la chispa ya sabe más o menos por qué tipo de aleación ando y si no bueno seguirá investigando con otras cosas más para poder caracterizar ustedes siempre tienen que caracterizar el material ustedes como profesional no pueden tomar un material y decir también me quedo con este porque este anda muy bien estudiarlo caracterizarlo determinar todas sus propiedades y si tienen un laboratorio para hacer caracterización mejor porque eso les va a permitir hacer desde el ensayo clásico de tensión de formación esta probetita es así chiquitita y fina como la ven responde a la norma DIN 51.000 y pico y es la que utilizamos estas son las probetitas de de titanio que utilizamos para poder hacer la caracterización del corazón artificial yo no yo para cada una de estas partes tenía que hacer un buen estudio de las de cada una de las partes en que hacía un conformado un doblar la degradación tenía que verlo eso muy bien y bueno eso me permitió que uno realmente estudiara cada una de las partes piensen que cuando uno mira esta pieza y va viendo los diferentes escalones que va teniendo no es que es una pieza parejita plana y o rectangular no 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 tiene varias y adentro están las dos válvulas neumáticas que actuaban sobre la bolsa sanguínea no es que la sangre estaba acá muchacho no no adentro hay una bolsa de valle es pan que es un polímero muy especial que se utiliza mucho en la medicina y te permite llevar la sangre sin contaminar así que por esa razón uno tiene que si tiene muchos años de oficio y está en esto una forma de caracterizar rápido un producto es a través de la cinta así que eso pasa siempre bueno desde ya vayan eligiendo lo que quieran cada uno de los materiales con que piensan trabajar no se hagan problema en que otro compañero elija el mismo material en el caso de estos dos muchachos que me escribieron se dio una particularidad que uno está orientado a lo que es la industria de los nuevos motores las agregaciones de aluminio de los motores de la niña automotriz y el otro está orientado a la industria de la aviación lo importante hay más que nada es que elijan algo que les guste y lo que uno va a tratar de alguna forma es guiarlo para que aprendan a hacer un trabajo de investigación que es bibliográfico pero por lo menos van se van metiendo en el tema muchas veces cuando uno empieza en estas cosas hace trabajos de cuatro o cinco hojitas y piensa que con eso cumple todo entonces uno empieza a por lo menos usar parte de todo esto que hemos visto conformado y empieza a decir bueno mira determiname bien el tema de las propiedades determinada esto que pasa con la ductilidad la tenacidad son todas palabras que van a venir ahora en las próximas clases y entonces son palabras que ustedes las van a tener que conocer muy bien cuando le digan cuál es la carga máxima y entonces le traen un par de gráficos y te dicen mira estamos ensayando tensión de formación esta aleación y la carga máxima es esto entonces ustedes tienen que saber dónde están parados en la curva y cuando muchas veces cuando veamos más adelante los diagramas tensión de formación vamos a ver que que la curva es esto por ahí tenga un poco de fluencia tiene un rango de plasticidad llega a su carga máxima y después hay todo un sector de extricción que es cuando la probeta empieza a reducir la sección y rompe y rompe con menor carga que la carga máxima que llegó a soportar y piensen que hay materiales que trabajan dentro del periodo plástico uno comúnmente que asocia que todos los materiales trabajan dentro del periodo elástico periodo elástico que significa el periodo donde yo ensayo la probeta la ensayo la estiro pero en ella no veo ningún cambio dejo de de actuar las fuerzas y la pieza está intacta no cambió nada ahora cuando yo pasé el periodo de fluencia en donde ahí se produce un pequeño vaivén de ir y venir tipo este extremo de un bandoneón en ese corrugado que se produce ahí se produce una reacomodación de los átomos y de los cristales que ya este si lo vuelvo a medir dimensionalmente por ahí no pasó nada ni lo veo ni lo noto pero el material ya empezó a producirse de cambio después va a aparecer un periodo plástico en el periodo plástico hasta soportar la carga máxima ustedes que están ahí alguna vez vieron un material trabajar en el periodo plástico después cuando se los diga seguramente van a decir yo vi uno pero hay muchos materiales que trabajan en el periodo plástico imagínense conocen los estén los estén cardíaco los estén cardíaco son pequeños tubitos de 1,7 de un milímetro de una décima de espesor que se coloca sobre el balón cuando le están haciendo una angioplastía y adelante del balón va la cámara y va por el torrente sanguíneo de acuerdo por donde te están haciendo la angioplastía si te lo están haciendo a la altura de la carótida o te lo están haciendo en la ingle y va filmando el médico todo eso hasta que llega a la posición en donde la arteria tuya está tapada de colesterol en el orden del 60 70% cuando llega a esa posición ahí el balón empieza a inflarse y el estén según su configuración de 1,7 de diámetro pasa a 3 milímetros y pico y nosotros que somos mecánicos que decimos aumentamos la sesión hidráulica pasa mejor la sangre mejora el torrente sanguíneo y tenés una mejor irrigación sanguínea y se te van los problemas fíjense ahora ese estén no vuelve más al 1,7 se quedan en el 3,2 que llega a 1,3,5 todo depende de la figura que vos la hagas en la superficie cuando la estás cortando el grabado que le haces al tubito ese en la próxima clase les voy a mostrar un par de estén que tengo por ahí tengo algunos de nitinol y tengo uno que lo tengo dentro de una cánula chiquitita cerrada porque está irradiado y se puede utilizar lo que pasa es que ese es de titanio y bueno tiene un valor económico bastante grande comúnmente se lo suelo mostrar así a los muchachos lo ven ya está lo guardo es mucha la plata que vale eso bueno eso es parte del oficio de ustedes va a ser el día de mañana cuando venga un cardiólogo y le diga che mirá estoy buscando una aleación que sea biocompatible que realmente me cumpla bien las propiedades mecánicas que me aguante presión que aguante tensión que no se me corroda que los líquidos corporales nuestros no ataquen a ese metal que coloquemos ahí pues todo eso es lo que te permite cuando uno se mete en estas cosas entonces si ustedes están ya en un laboratorio de investigación o en una fábrica que tiene hornos para fundir aleaciones especiales ahí está el desafío porque uno puede darse el gusto de poner como quien dice diferentes ingredientes para lograr una aleación que pueda satisfacer las necesidades que tiene el médico para lo que te pidió yo a veces no sé si a usted le conté el otro día cuando uno tiene que hacer un implante para una persona de 70 y pico de años 80 y se joroba la cadera o se joroba alguna extremidad y lo primero que te ponen es cromo cobalto creo que ya se lo dije el otro día no sé si les comenté algo de eso ¿por qué? porque el cromo cobalto se va a degradar a los 10 años entonces si tenés 70 a los 80 por ahí el cromo va a empezar a migrar al torrente sanguíneo y te va a producir otros daños te va a producir daños en el hígado te va a producir daños en el miocardio entonces todas esas cositas que uno tiene que saber bueno yo la sé porque me gustó el tema estuve esos dos años y pico con el doctor Riota intentando un montón de otras cosas y entonces eso fue enriquecedor porque honestamente nunca hubiese me hubiese metido en eso son cosas que se dan bueno pero eso me permitió que bueno empecé a asociar todos los implantes que se hacen y cómo se comportan por eso cuando les digo cuando empecemos vamos a hablar el tema de caracterización es importante que ese diagrama tensión de formación que vamos a ver que lo van a ver en un montón de libros pueden entrar en todos los libros que quieren hay que sabérselo bien porque cada uno de los diferentes puntos de ese diagrama me sirve para algo porque si yo como profesional estoy en una oficina técnica y tengo que diseñar ¿qué utilizo de referencia? utilizo la zona donde empieza la zona de fluencia eso que yo dije recién ese corrugado tipo bandoneón bueno de ahí para abajo los valores que yo tenga en mi en mi gráfico la carga esa va a ser la carga de referencia para diseñar la pieza eso más los coeficientes de seguridad me va a dar el tipo de forma de la pieza no es que yo siempre voy a estar diseñando así a ojímetros decir bueno a ver tengo que transmitir 10 HP no te hagas problema meterle al motor un eje de 2 pulgadas 2 pulgadas son 50 con 8 y por ahí si uno hace el cálculo te das cuenta que el parque tiene de carga y todo lo demás te dicen no pará si hubiese puesto una pulgada y media era suficiente tenés un centímetro y un pico más de material al cohete y cuando eso es una producción muy grande es mucha plata para ahí está el diseñador y está el ingeniero material para decir qué tipo de material conviene y en qué dimensiones trabajo dentro que hay coeficientes de seguridad y cuáles son las solicitaciones otro elemento que trabaja dentro del periodo plástico son los tapores de los reactores nucleares los canales de los reactores nucleares del embalse que se colocan con una prensa muy especial en la máquina de recambio eso se trabajan los labios se vencen la forma que tiene el perfil del canal y del del tapón yo lo compacto a más de 150 atmósferas creo que son 225 y rompo sin romper la pieza sino hago que ceda el tubo y ceda también el tapón y hago un sesgo metálico y es el sesgo de los canales del rector y también para extraerlo es toda una experiencia muy especial así que diseñar no solo el reactor sino diseñar la máquina para poner esos tapones y a su vez diseñar la máquina para cambiar los combustibles si alguna vez tuviésemos oportunidad de visitar este embalse o ver la réplica de la zona del reactor van a poder ver la máquina si no después yo por ahí la busqué y se la mande un día el esquema más o menos porque lo tengo por ahí todos mis papeles porque alguna vez dijimos bueno por qué no hacer la máquina de recambio en la Argentina nosotros hacíamos el combustible por qué no hacer la máquina de recambio y ese era un desafío y ojo que yo te estoy hablando de época que también me había recibido ingeniero así que por eso le digo que es cuestión de muchachos de meterse en las cosas si se tiene un buen trabajo y darle para adelante vamos a seguir este bueno esos son dos elementos que trabajan dentro del periodo plástico así que por si alguna vez alguien le pregunta che qué elemento tenés para trabajar en el periodo plástico ahí está una vez me dijo el pelado que tal material puede trabajar en periodo plástico nombre ven a mí que alguno le va a decir que sí otro le va a decir no el pelado está metiendo pero no es por sigamos aquí el tema que habíamos hablado de prueba de la chispa y bueno más que nada esto es mucho oficio muchos años gente de estar mucho honesto ustedes piensen que yo empecé a trabajar en el año 66 en fábrica así que todas las cosas que tenemos hoy para caracterizar un material en aquella época no existían así que el tema del imán el tema de la chispa el tema de la densidad todo eso era palabra normal es algo que todos los días lo nombramos y entonces bueno aquí hay un par de metales acero acero al carbono acero rápido inoxidable el color de chispa una chispa de color rojiza una chispa más amarilla intermitente como que se cortan qué pasa cuando están cerca de la rueda de amolar y cuando está lejos cómo cambian las tonalidades si uno es observador aprende ya a conocer los materiales por ese lado ¿por qué? porque nosotros no sé si se lo contó a ustedes o los muchachos de tecnología de fabricación otro día nuestras fábricas en la época del 60 70 80 hacían todas las cosas no es como ahora que directamente es un ensamblador uno va a la industria a Ford a Volkswagen a Peugeot a cualquiera de las terminales viene todo de afuera en mi época nosotros hacíamos las máquinas de embotellado y también teníamos el sector donde hacíamos el curado de la fundición hacíamos los moldes para fundir todo en madera y mandábamos a fundir a acería a bragado y de allá nos mandaban ya la pieza pero todos los moldes los hacíamos nosotros hacíamos los planos teníamos en cuenta los coeficientes de hidratación que es algo que ustedes se tienen que acostumbrar mucho cuando vean un poco el tema de temperaturas y dilatación en física no sé espero que se los den bueno esa formulita de coeficiente de hidratación hay que tenerla bastante bien porque el día que les toque diseñar hay que saber diseñar por un lado la pieza que va a pasar a diferentes rangos de temperatura y a su vez si la tengo que fundir cuando yo hago las cajas de noyo para tirarle el metal en estado líquido cómo se va a comportar y cómo va a solidificar y realmente cuando veo zonas que son finas más que nada que aparecen como costillas de refuerzo y esas cosas realmente cómo uno logra mantener constante el espesor con qué inclinación para disipar el calor cuando esté trabajando bueno todas esas cositas las hacíamos en las fábricas normales hoy ya la gran mayoría de todas las fábricas ensamblan y mandan uno a tercero entonces aquel me caniza aquel otro me hace el armado aquel me conforma la parte de pintura y acopla y después llega a la fábrica y termina de hacer el ensamble final pero nuestra época era al revés en nuestra época hacíamos todo así que eso era enriquecedor así que bueno eso es un poco para que tengan idea cuando uno habla por la chispa por el imán por la densidad ahí pueden ver otras partes más de algunos otros materiales y acá está como último un resumen general y si ustedes tienen un tallercito en su casa agarren diferentes piezas y empiecen a a reconocer a los materiales por la chispa y ahí ya van a empezar a tomarle el gustito para saber cada cosa bueno la otra era por el peso y la densidad porque yo comúnmente cuando llegaba a esta parte sacaba de mi mochila tres barras y se las daba a los muchachos y entonces a uno le daba una barra gris hermosa brillante a otro le daba otra barra gris hermosa brillante y le decía bueno a ver qué materiales son y ahí empezaban acero inoxidable acero inoxidable tanto y era un plato y entonces le decía bueno a ver empiecen por el peso y dice uy esta es muy livianita bueno lo que tenés en la mano es titanio campeón y esta otra blanquita que te di acá que tengo chiquitita levantala uy no pesa nada parece una tiza es manganeso una barra metálica de manganeso y después te daba el acero inoxidable y el acero común la diferencia son tres centésimas fíjense que el acero tiene 7,86 y el acero inoxidable 7,83 casi nada la otra es el aluminio que nos llega casi a tres los carburos comúnmente los carburos cuando son sinterizados son muy pesados por eso no sé si alguno ha andado en la parte de mecanizado en tornería la plaquita de metal duro es que en mi época cuando a mí me tocaba soldarla con cobre con bronce este era pesadita era 5 por 5 por 12 milímetros y la tenía que soldar ahí soldaba por capilaridad después me con el tiempo después de muchos años de meterme en el oficio saqué la clasificación estaba soldando haciendo una soldadura por capilaridad y en condiciones fuertes la otra son las condiciones de soldadura dentro de la capilaridad las débiles o las blandas y el punto de corte ¿cuál era? el punto de fusión de la plata 492 todo lo que soldés que tenga punto de fusión debajo de 492 son soldaduras las famosas soldaduras blandas y todo lo que sea de 490 para arriba son las soldaduras fuertes entonces ahí aparece soldar con berilio soldar con con bronce así que bueno es un poco por ahí cuando hagan tecnología de fabricación conmigo este les voy a dar un poco de esto y también cuando den tecnología de las uniones que es todo casi más que nada es el 60% parte del proceso de soldadura bueno también se lo doy yo así que vamos a volver a charlar sobre esto bueno ahí es otra de las pruebas que para definir los materiales con la prueba de peso y densidad y la otra acuérdense que si uno tiene un recipiente calibrado con líquido determinado después aparece el famoso principio de todo cuerpo sumergido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido de esa lógica y si yo tenía enrasado el nivel de agua o del líquido que tenga y coloco la pieza la otra forma era hacer cálculo por densidad así que bueno y acuérdense en física van a tener que hablar de ese principio después díganme cómo se llamaba el principio bueno la otra la prueba era lima entonces según qué tipo de acero los aceros de carbono son los aceros como diría uno blando la dureza en Brinnell son 100 los aceros de carbono mediano ya ahí aparece uno los puede limar sin ningún problema pero hay que que se fuerza la lima tiene que ser bastarda y uno puede realmente poder cambiarle las dimensiones los aceros de grado herramienta ya empieza como quien diría me patina la lima arriba del metal lo puedo marcar pero me queda no no llego y lo otro si acero de grado de alta resistencia endurecido bueno ya es así directamente la lima como si me rebotara no puedo ni marcar bueno esa es una forma y es la forma más sencilla el tipo que es matricero en una fábrica lo primero que hace es eso según el material que le traen él agarra toma la lima y ahí nomás le pega un par de de limazos y le dice mirá este anda ahí en la zona mediana no te digo que es un acero bastardo pero anda más o menos según como la marcó nomás con la lima eso era clásico de los tipos que hacían matricería conocían rápido los materiales ¿por qué? porque uno cuando trabaja matricería tiene que tener en cuenta dos cosas si voy a hacer una matriz de corte yo voy a tener una hembra y un macho el macho va a ser algo macizo pero lo único que voy a utilizar de inserto y de un material duro es la zona de corte haré un anillo con un ángulo determinado y bien posicionado en el macho y la hembra también tendrá la forma ya sea acompañando la deformación y entonces yo tengo que ahí poner pongo todo un aro de un material especial y ese me permite trabajar sin ningún problema así que bueno ese es un poco la cosa y eso les permite a ustedes trabajar bien tenerlo en cuenta así uno se acostumbra ya a trabajar material especial así que esa es la forma en que cuando ustedes alguna vez vayan a ver temas de matricería y todo lo demás es importante que ustedes sepan elegir los materiales bien y sepan que los machos de corte y las hembras son nada más que postizos y son los que recambian todo lo demás de la matriz que es carísimo sigue siempre estando bien yo lo único que cambio es la zona de ya sea la hembra y el macho de corte y entonces eso sí a esos dos los cambio de posición cuando pasa una determinada valor de desgaste lo llevo le haré un recargue de carburo con alguna otra cosa además lo vuelvo otra vez a mecanizar o a hacer un tratamiento especial para volverlo a recuperar todas las piezas se recuperan dentro de la industria de la ingeniería lo importante es saber cómo las recupero y de qué forma es la prueba de la lima otra la prueba del color cómo son las piezas qué pasa con las piezas cuando apenas se me rompen yo para la clase que viene les prometo que les voy a mostrar un par de piezas cortadas porque tengo ahí un trabajo que hacemos en UTN sobre el material que se rompe por un ensayo de tracción y entonces ahí le digo bueno miren muchachos esta pieza tuvo una rotura de tal forma y entonces cuando uno la mira se nota imagínense en una punta de eje si alguno ha andado con coches viejos que se le ha roto en el tiempo si uno miraba cuando el mecánico le sale le saca la punta de eje que se le rompió y agradezcan que la rueda no se le fue de viaje bueno van a notar tres zonas bien definidas cuando miren la pieza rota van a ver una zona gris con un opacado esto significa que nació una fisura y se empezó a propagar en el tiempo y ese opaco es porque ya es viejo el corte después otra zona donde ya ha sido una propagación con otra intensidad de color que se dice bueno es la que ya me va a liberar la zona de rotura y la última es la de rotura que es la casi instantánea y uno ve los granos y la forma que tiene bueno yo les voy a mandar un par de fotos de los trabajos prácticos que estamos haciendo en Buenos Aires para que los tengan así de referencia y sepan cuando se rompe una pieza que es lo que uno mira uno como mecánico cuando se rompe una pieza hay tres cosas que tienen que hacer ustedes como futuro ingeniero se me rompe una pieza primero de todo lo que hacemos es cambiarla pero el tipo que le gusta la mecánica la ingeniería se empieza a preguntar por qué se rompió y cuando uno trabaja en fábrica comúnmente ¿qué pasa? uno cada pieza tiene un periodo de trabajo tiene un mantenimiento predictivo un mantenimiento programado un mantenimiento anual y dice bueno ¿cuánto es la hora de máquina de este determinado equipo? tanto ¿qué me producen? por decirle galletita ¿me conviene tenerlo parado una semana esta máquina? no, bueno entonces todo lo que sea correa rodamiento anillo seger orrine resorte bueno si tengo los repuestos los cambia todo ¿para qué? porque si esta otra me duró dos años y anduvo bien bueno no voy a arriesgar de que se me clave la máquina en plena producción y después tengo que estar una semana reparando entonces comúnmente ¿qué hace la gente de alta producción? llama a la gente de mantenimiento la gente de mantenimiento cambia todas las piezas pero aquel que le guste el oficio hace al revés empieza a mirar dice che, mirá esta se rompió así y cuando uno habla de ejes casi siempre los ejes que son conductores de algún sistema de transmisión ya sea de palanca o ya sea por polea lo que hace empieza a investigar che ¿no habré tensado demasiado la correa? ¿no habré hecho algún esfuerzo raro? ¿no estará trabajando mal el par y me está gastando mal la polea en un sentido? o si tengo un sistema de transmisión de engranaje empiezo a ver si todo el frente del diente se gasta igual o se me gasta en un sentido si me gasta tipo cónico ya sea hacia adentro o hacia afuera del ancho de la corona dentada o del piñón hay un problema de alineación porque me lo hace inclinado significa que me lo va degradando de a poco pero me lo va degradando porque no está bien alineado el par de fuerza de transmisión es diferente entonces uno tiene que todas esas cositas empezarlas a saber mirar la otra es realmente si se me rompe un diente ¿qué pasa? según si es una rueda conductora grande imagínense a mí me tocó trabajar sobre los molinos a bola el molino a bola el piñón de transmisión de esfuerzo tenía nada más que 17 dientes estup estup es una calidad de un diente que tiene un determinado ángulo son dientes corto grueso era un diente que casi tenía dos pulgadas de ancho cinco centímetros muchachos y por casi siete centímetros de alto bien conformado la forma del diente el perfil todo pero a veces me hacía saltar los dientes de la corona la corona tenía un diámetro de un metro ochenta entonces ¿qué hacíamos nosotros? cuando nos saltaba un diente de la corona ahí buscábamos algún acero especial a veces conseguíamos acero de de los gitanos conseguíamos algún acero para herramienta le hacíamos todo un trabajo por electroloción y le hacíamos un asiento nuevo y le dábamos la forma y hacíamos un periodo hermanado primero sin carga simplemente los dos rodando el tractor y el conducido hasta que se producía el desgaste más o menos parejo y una vez que estaba parejo empezamos a para colmo el el molino a bola este que usábamos nosotros ahí en cerámica aedo que lo utilizamos para para poder hacer este granulometría en corindón bausita alumina es decir todo material es muy alto mucha dureza entonces qué pasaba teníamos ese tacho que tenía casi dos metros y pico de diámetro por casi tres metros de largo y ahí adentro lleno de bolas de diferentes diámetros había bolas de dos pulgadas bolas de una pulgada y media y bolas de una pulgada de carruro de tuxteno y salían carísimas venían directamente de Estados Unidos todo eso lo que lo producía comúnmente es industria Alice Chalmer por ahí van a ver si les gusta el tema de la minería van a encontrar que hay muchas máquinas que todavía se nombran que son Alice Chalmer bueno esas máquinas uno debía repararla y aprendía con el tiempo es decir era todo oficio que a todos nos gustaba yo estaba en ingeniería de mantenimiento y bueno y me tocaba por un lado hacer todo el diseño del perfil del diente y por el otro después hacerlo mecanizar hacer el tratamiento superficial si era necesario y después insertarlo a la corona después hacer un hermanado la primera parte del hermanado era con azul de Prusia azul de Prusia usan mucho los matriceros para poner una película de un azul especial y entonces cuando vuelvas a hacer rodar te va marcando la otra pieza y te va diciendo cómo se va apoyando si se apoyaba parejo o estaban desalineados si estaban desalineados tenías que empezar a buscar si el desalineado era por toda la carga que tenía el molino que eran varias toneladas o estaba desalineado porque el sistema tuyo del sistema tractor del motor de casi 15 pulgadas de 15 HP estaba mal alineado y entonces me lo acomodaba mal al piñón o todo eso lo hacíamos haciendo ingeniería de mantenimiento así que por eso cuando uno dice y cuando se rompe uno iba y estudiaba qué tipo de color daba y qué forma y ahí nomás empezábamos los que estábamos en ingeniería a ver cómo podíamos solucionar porque si se nos está rompiendo cada cuatro semanas cada cinco semanas cuántos días estoy parado dos días tres días cuánto es el lucro cesante que me genera qué es lo que se pierde de fabricar con esa máquina al tenerla parada eso en una empresa cuesta mucha plata entonces uno tenía que empezar a buscar a diferentes alternativas así que bueno eso es un poco cuando uno tiene que hacer ingeniería bueno después de las que van por los colores también está el cobre el latón bronce el aluminio los mone los níquel los plomo cobre níquel y para cada uno hay un tipo de color forma y cómo en la pieza cuando uno la lima los colores que toma todo así que bueno esto le va a servir porque el día de mañana con cualquier material que trabajen sepan que estas cosas pasan supongamos los muchachos que van a estudiar sobre los aluminios bueno una forma de caracterizar el aluminio por esto por esto por esto que eso le sirve saberlo presentar como digo yo comúnmente saberlo vender ustedes lo que tienen que saber en este informe técnico que van a hacer es como la carta de presentación de ustedes decir bueno yo voy a vender tal producto como si ustedes estuviesen siendo representantes de alguna empresa internacional vendiendo tal producto que venden bueno yo vendo aluminios especiales para aleaciones de motores para competición el régimen de trabajo es el mismo que el régimen de un coche de línea y no es diferente las solicitaciones son otras las condiciones son otras y bueno entonces en donde tengo que mejorar la aleación para saber que consigo hacer el bloque que corresponde saber como disipo los calores que se producen por fricción que no se me rompa nunca la capa de lubricación teóricamente existe una teoría que es la teoría de Petrov que te dice que con 7 micrones es suficiente la película de lubricación pero comúnmente uno cuando está en la industria casi siempre mete la pieza embebida en aceite protegiéndola para cualquier cosa pero sepan que hay toda una teoría de lubricación hecha por los rusos que se utiliza actualmente en el mundo y bueno la prueba de calentamiento que pasa cuando caliento con el tipo de qué con qué lo estoy calentando con la ósea acetilénica con qué pico lo estoy calentando porque una cosa es usar un pico chico que lo utilizo comúnmente para cortar y marcar y otra cosa es usar los picos grandes número 4 número 5 y ver cómo es la flama cómo es el penacho y cómo son las tres líneas del sector de temperatura y sepan que en el penacho interior que está cerca del pico y en su extremo ahí que es un tercio de todo el ancho de la llama ahí tengo casi mil y pico de grados dos mil y pico tres mil según los elementos que utilizo para la combustión de esto esas son las cosas que uno tiene que saber para ser más eficiente uso una flama de tal cosa pero tengo que usarla en qué condición en la condición neutra que no tenga más acetilénico ni más oxígeno sino que sea una combinación casi igual de la misma proporción y tengo que saber que tiene que trabajar pareja y según qué material es cuando yo lo caliento qué colores toma hasta una determinada y si me genera escorias superficiales qué tipo de escoria y si me excedo piensen que si yo me paso de los 1500 ya la aleación está en estado líquido se perdió el tipo de aleación eso acuérdense que las aleaciones de acero en 1530 grados para arriba vuelva al estado líquido entonces qué significa de 1500 grados a ver aguantame no sé si están viendo ven ustedes ahí el gráfico lo ven contésteme alguno se ve fíjense acá arriba estoy en 1532 de aquí para arriba la aleación de acero está en estado líquido de ahí para abajo todas las transformaciones que se producen esto lo vamos a ver en cuatro clases todo esto esto muchachos esto sí que lo tienen que saber así que a los que les gusta esto ya empiecen a bajar de grama hierro carbono y empiecen a interiorizar qué significa cada zona así avanzamos mucho mejor y más rápido porque esta es la segunda pregunta del examen ya estoy diciendo cuáles son las preguntas y todo y esto me acompaña a mí porque bueno una empresa lo donó a la universidad y como donó casi 100 los docentes hicimos la clásica cada uno se llevó un gráfico a su casa y ahora me sirve para contarle a usted la historia bueno perdón Carlos te queda menos de un minuto bueno no hay problema pero creo que me quedan dos sí sí me quedan dos cositas más ¿alguno tiene alguna duda? ¿alguien quiere preguntar algo? aproveche ahora si no nos conectamos a través de whatsapp y hablamos pero ustedes digan ¿alguien tiene alguna duda? ¿alguien que hablemos después? digan aprovechen creo que me quedan tres slime bueno los hierros colados los hierros maleables los hierros forjados y entonces cada uno de acuerdo a la forma la temperatura como toma el chifoeteo que produce y todo lo demás es como se ¿alguien tiene alguna duda?